Ni tampoco os quejéis contra Dios como algunos de ellos se quejaron y el ángel exterminador acabó con ellos. Y luego te vienen en todas estas párrafos, te vienen siempre las indicaciones, las citas del Antiguo Testamento. Las desgracias les sucedieron para ejemplo nuestro, vuelve a insistir, todo esto es el tipo del antitipo que nosotros vamos a vivir. Todas estas desgracias les ocurrieron para ejemplo nuestro, tenemos que tomar nota, aprender. Y la Biblia las relata para enseñarnos a los que nacimos al fin de los tiempos, para ti y para mí, que estamos en el fin de los últimos tiempos. O sea, ahora más que nunca, para ahora más que nunca son estas enseñanzas de que tenemos que agradar a Dios, de que desagradaremos a Dios y nos dejamos llevar por cualquiera de estos puntos que hemos dicho aquí. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Ser o no ser, ser o no ser, pero ser el que significa eso de ser. Pues ser significa básicamente agradar a Dios. Si no agradamos a Dios que somos, reprobos. Si no agradamos a Dios no somos realmente, nos volvemos la pura nada. No hacemos honor a nuestra llamada que Dios nos ha dado a la existencia, al ser. Dios nos ha dado el ser y nos sostiene. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Solo Dios es y Dios nos hace ser. Dios nos llama a la existencia gratuitamente. Salimos de la nada y empezamos a ser en Dios. Y Dios, que es el único que es, nos ha mostrado cómo es su intimidad. En Cristo Jesús se ha desvelado. Es el secreto de Dios, como dice San Pablo, Cristo Jesús. En Él nos lo ha dado todo. Toda su palabra nos la ha dado en Él. Toda su intimidad, toda su esencia, toda la verdad de quién es Dios y quién es el hombre. En Cristo Jesús se nos ha revelado. Y no para que nos regodeemos en eso, sino para que lo vivamos. Sí, que nos gocemos en ello, sí. Pero nos gozamos en ello cuando lo vivimos. Cuando vivimos esa verdad que Dios nos ha revelado en Cristo, en el verdadero Evangelio. Obviamente, en la fe de los apóstoles, el tesoro de la fe de los apóstoles. Pues tenemos que ver cómo agradar a Dios para poder ser. En Cristo. Y hoy os quiero compartir estas ideas que las vamos a reflexionar. Porque la fe hay que meditarla. Las verdades de fe, los misterios de nuestra fe, aun cuando los sepamos, los tenemos que meditar, saborear. Los tenemos que hacer nuestros. ¿Cómo podremos agradar a Dios y salvarnos? Nos podríamos preguntar. Bueno, pues vamos a ver algunos puntitos, tres o cuatro puntos, tres puntos fundamentalmente, y los vamos a desarrollar. En primer lugar, hay un punto que es indiscutible. Es siendo humildes. Si no somos humildes, imposible. Dios da su gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. O al revés, Dios resiste a los soberbios para dar solo su gracia a los humildes. Si no tenemos la gracia de Dios, no tenemos nada. Y para eso hay que ser humildes. La falta de humildad nos impide vivir en el Espíritu Santo. Santiago 4, 6. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esto hay que aprenderlo de memoria. Y sobre todo entenderlo. Que no hay nada más absurdo que no ser humilde. Ser soberbio es la cosa más absurda del mundo. Aunque ni siquiera ya desde la fe. Por pura razón natural, humana, tenemos que llegar a la conclusión que ser soberbio es absurdo. De igual manera, dice el primer Papa, en su primera carta, Pedro 5, en el capítulo 5, versículo 5, dice así. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones. Pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La palabra de Dios insiste a través de sus apóstoles y aquí a través del primer Papa. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Si no tenemos la gracia de Cristo, no tenemos nada. Nada. La gracia vale más que la vida, dice el Salmo. La Virgen lo explica perfectamente en el Magnificat. No hay más que repasar el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad y la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Por qué? Pues porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El que hace las obras santas tiene que ser Dios y Dios solo puede hacer obras santas si encuentra la tierra buena, humilde, que deja hacerse, que es dócil. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Ahí lo tenemos. El caso de Pedro. El caso de Pedro. Fijaos, Pedro. Seguimos con Pedro, el primer papa. Hay un momento en el cual él obedece a Jesús. Él obedece a Jesús, no entendía nada de lo que estaba pasando, intentando pescar, no pescaba nada y él, siendo experto en la pesca, tiene que admitir su impotencia. Y cuando obedece a Jesús, que le dice, echa la red por aquí, por donde yo te diga, él simplemente obedece. ¿Y qué pasa cuando obedece? La pesca milagrosa. Inmediatamente se arrodilla ante Cristo y le dice, apártate de mi Señor, que soy un pobre pecador. Esto es, se humilla. Reconoce la verdad, quién es Cristo y quién es él. Te lo aseguro, desde hoy serás pescador de hombres. El Señor confirma a quién. A quién confirma en el ser, en su vocación, en la misión, en que está en buen camino. ¿A quién? Al que se humilla, como Pedro. Al que obedece y al que se humilla a su palabra. Tú obedeces a la palabra de Cristo y verás milagros. Y te humillarás, porque no entiendes, pero obedeces. No comprendes a Dios, porque si no, no sería Dios, pero obedeces. Y verás milagros. Y el Señor te confirmará en tu vocación, en tu misión sagrada que tú tienes. Tú tienes una misión sagrada y el Señor te quiere confirmar en esa misión. Porque el Señor, al que se humilla, le ayuda en todo y le hace comprender todo. Y el hombre entiende que es capaz de lo imposible, porque Dios está con él. Y si Dios está contigo, eres capaz de lo imposible. Y entonces entiendes que estás agradando a Dios. Pues dejamos que su obra se haga realidad en nuestra vida. Dice el Señor, a través de Santa Brígida de Suecia, en una de sus revelaciones titulada Destino de cinco hombres que representan a todo el mundo. Porque el cielo no será sino para aquellos que se humillan a sí mismos y hacen penitencia. El cielo no será sólo más que para aquellos que se humillan a sí mismos y hacen penitencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo vamos a ver después. Como la fe es clave, es otro de los puntos que necesitamos. Y sin penitencia todos pereceremos. Tenemos que pedir ese espíritu de penitencia. Penitencia, humildad, obediencia a Dios. La Virgen es la suma, la perfecta obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque es la más humilde. Por eso. Entonces el primer punto para poder agradar a Dios es ser humildes. Tener la gracia de la humildad. Pedir la gracia de la humildad. Todo lo bueno es un don gratuito de Dios que Dios da al que es dócil y al que se lo pide. Vamos ahora a leer la palabra de Dios. Que dice así. El capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice. Os recuerdo, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos a la sombra de la nube y todos pasaron el mar. De alguna manera fueron bautizados en la nube y en el mar para ser el pueblo de Moisés y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pues bebían de una roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Fijaos, estamos hablando de cómo agradar a Dios y ya hemos visto el primer punto, la humildad. Y un punto clave de esa humildad es obedecer a Dios. Poner a Dios en primer lugar. Reconocer que tú no eres nada sin Dios. Entonces, muchos de ellos, fijaos cómo lo dice aquí. La mayoría de ellos no agradaron a Dios. Vamos a ver por qué no agradaron a Dios la mayoría de ellos, de los israelitas. Y quedaron muertos en el desierto. Nosotros estamos atravesando el desierto de la vida y no queremos quedar muertos. Cuando no agradamos a Dios, moriremos o moriremos en el desierto. Si no agradamos a Dios, moriremos en nuestra travesía por esta vida que es el desierto y no alcanzaremos la tierra prometida. Por eso es vital agradar a Dios siempre. Vamos a ver por qué no agradaron a Dios. Todo sucedió como ejemplo para nosotros. Fijaos, el tipo y el antitipo. Todo sucedió como ejemplo para ti y para mí. Fíjate qué interesante. A fin de que no nos abandonáramos a malos deseos, como ellos hicieron. Ya tenemos aquí una primera clave. Todo ocurrió que desagradara a Dios para que tomáramos nosotros nota, ejemplo, aprendiéramos y no siguiéramos su mal ejemplo que se abandonaron a los malos deseos. Ojo, seguimos. Todo sucedió, repito, como ejemplo para nosotros a fin de que no nos abandonemos a los malos deseos, no nos abandonáramos, como ellos hicieron. No os entreguéis a la idolatría. Y aquí ya te empieza a dar claves. No os entreguéis a la idolatría. Como alguno de ellos, de quienes dice la escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Se dedicaron a eso. A la idolatría. A divertirse, a comer, a beber, a la idolatría. No os entreguéis a la idolatría. Nosotros tendríamos que analizar a ver qué idolatrías tenemos hoy en este mundo. ¿Podemos tener algún tipo de hobby, algún más pasatiempo? Sí, eso sí. Siempre que sea en su justa medida. Y siempre depende de qué tipo de pasatiempo sea. Obviamente, tenemos que ver de qué se trata. Pero cuidado con la idolatría. Y la idolatría al final es poner cualquier cosa antes que Dios. Primero tiene que estar Dios. Y sigue. No nos abandonaremos a la inmoralidad sexual. Este es el segundo punto. Por ejemplo, no hay que abandonarse a la idolatría, no hay que abandonarse a la inmoralidad sexual. Como algunos de ellos se abandonaron y murieron 23.000 en un solo día. Se abandonaron a la inmoralidad sexual y en un solo día 23.000 murieron. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos hicieron. Ya vamos teniendo más claves. Ni tampoco hay que tentar al Señor. Ni inmoralidad sexual. Ni tentar al Señor, como algunos hicieron. Y perecieron mordidos por las serpientes. Las serpientes son los demonios que nos rodean constantemente con todo tipo de tentaciones. Y si nosotros entonces tentamos al Señor, nos van a morder esos demonios. Ni tampoco os quejéis contra Dios, como algunos de ellos se quejaron. ¿Cuántos no se van a quejar contra Dios y van a blasfemar cuando lleguen las pruebas gordas? Y le van a echar la culpa a Dios de las pruebas. Como el mal ladrón le echó las culpas al Señor de sus sufrimientos en la cruz. Y el buen ladrón le tuvo que leer la cartilla al mal ladrón y decirle Pero no seas tonto. Si tus sufrimientos, nuestros sufrimientos son causa de nuestros pecados. Pero él que ha hecho. Él que culpa tiene si él es inocente. Pero mucha gente cuando la cosa se ponga muy fea, muy fea en su vida, en la sociedad, en revueltas, en crisis, en guerra, en lo que quiera que sea, en enfermedades, le echarán la culpa, mirarán al cielo, echarán la culpa a Dios. Y luego te vienen, en todas estas párrafos, te vienen siempre las indicaciones, las citas del Antiguo Testamento. Las desgracias les sucedieron para ejemplo nuestro. Vuelve a insistir, todo esto es el tipo del antitipo que nosotros vamos a vivir. Todas estas desgracias les ocurrieron para ejemplo nuestro. Tenemos que tomar nota, aprender. Y la Biblia la relata para enseñarnos a los que nacimos al fin de los tiempos. Para ti y para mí, que estamos en el fin de los últimos tiempos. O sea, ahora más que nunca, para ahora más que nunca son estas enseñanzas de que tenemos que agradar a Dios, de que desagradaremos a Dios y nos dejamos llevar por cualquiera de estos puntos que hemos dicho aquí. Porque se dejaron llevar por los malos deseos, se abandonaron a los malos deseos, se entregaron a la idolatría, se abandonaron a la inmoralidad sexual, tentaron al Señor, se quejaron contra Dios, en vez de ser humildes, en vez de cultivar las virtudes, y el ángel del Señor acabó con ellos. Todas estas desgracias les sucedieron, por ejemplo, nuestro, y la Biblia las relata para enseñarnos a los que nacimos en el fin de los tiempos. Así pues, el que crea estar firme, que tenga cuidado de no caer. Primer punto importantísimo a tener en cuenta. Tú te crees que estar firme, yo me creo que estoy firme, cuidado, cuidado. Vaya a ser que caigas, vaya a ser que yo caiga, que caigamos. No nos creamos firmes. Otra vez, volvemos a lo que hemos comentado. Primero de todo, humildad. Humildad. Somos nada. La nada más el pecado. Decía la santa. Santa Catalina de Siena. No nos creamos nada. Antes de tiempo. Vaya a ser que caigamos. Así pues, el que cree estar firme, que tenga cuidado de no caer, que nadie se crea que pertenece al resto fiel, no, 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 cuidado, mucho cuidado de creerte que ya estás salvado, que eres mejor que los demás. No te creas que eres mejor que los demás. No os han tocado pruebas superiores a las fuerzas humanas. Esto es importante tener en cuenta que nunca nos tocarán pruebas superiores a las fuerzas humanas. El que cae es porque quiere caer. No porque Dios haga que caiga ni cosas de esas. No, no. El que cae es porque libremente cae, haciendo mal uso de su libertad. Y Dios no os puede fallar. Fijaos, qué esperanza más clara. Que las pruebas nunca sean superiores a nuestras fuerzas y que Dios no nos va a fallar. Nunca. Él no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Más bien, os dará al mismo tiempo que la tentación los medios para resistir. Bueno, pues hasta aquí, en esta primera carta de los Corintios, capítulo 10, es suficiente hasta ese punto, hasta ese versículo. El que quiera seguir leyendo, que siga leyendo. Ahí nos vamos a quedar. Pues nos ha dado ya muchas pistas de cómo desagradaron a Dios los israelitas y que todo eso es advertencia para nosotros, para que no caigamos en eso. Ni moralidad sexual, ni tentar a Dios, ni dejarnos llevar por nada de lo que aquí dice. Entregarse a la idolatría, sea cual sea, quejarse contra Dios, etc. Bien, bueno, pues ya hemos visto este primer punto muy interesante de la humildad y de el cuidado que hay que tener con este ejemplo que nos da el Antiguo Testamento y que viene reseñado en el Nuevo Testamento por San Pablo en la primera carta a los Corintios. Ahora vamos a ver otro punto. Aparte de que hay que ser humildes para agradar a Dios es la base fundamental sin la cual no hay nada. El segundo punto podríamos decir que es viviendo en el Espíritu Santo, viviendo en la gracia de Cristo en el Espíritu, en el Espíritu Santo y no en la carne. Es decir, hay que dejarse llevar siempre con docilidad por el Espíritu Santo. Esto insiste mucho la palabra de Dios que los que se dejan llevar por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Por tanto, los que no se dejan llevar por el Espíritu Santo viven como si no fueran hijos de Dios, sino hijos de otra cosa, de la mentira, de la carne, de lo que sea. Los hijos de Dios, por tanto, son esos, vivir en gracia de Dios y no en pecado para así poder tener la vida divina en nosotros. Así se agrada a Dios, viviendo en la gracia de Cristo. Viviendo en Cristo y María. Si tú vives en Cristo y María, agradas a Dios. O vives en Cristo y María o vives en el pecado. Si vivimos en el pecado, no agradamos a Dios. El ángel de la guarda se pone triste, muy triste, cuando la persona está en pecado mortal, muy triste. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que le dijo el Señor a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero eso, ¿cómo va a ser? Hay que dejar morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo. Tenemos que vivir la vida nueva en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Cuando se dice el Espíritu, es Espíritu con mayúscula. ¿Por qué? Pues porque a Dios le desagrada que vivamos según la carne y no según el Espíritu Santo. Si vivimos en pecado, Dios no puede habitar en lo más profundo del alma. No puede inhabitar. Sí, puede estar en nosotros haciéndonos ser, dándonos el aliento vital, pero no está en el castillo, en lo más profundo del castillo, porque lo hemos expulsado. El pecado lo expulsa. Dios y el pecado son incompatibles. Dice Romanos 8, 8, los que se dejan llevar por la carne no pueden agradar a Dios. Y tenemos tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Por cualquiera de esos tres enemigos que te dejes llevar, mundo, demonio, carne, imposible agradar a Dios. Y hay un cuarto enemigo del alma, como digo yo, que es el falso magisterio. Si te dejas llevar también autoengañándote por el falso magisterio, que está ahora tan de moda, el falso evangelio sea anatema. Falso magisterio sea anatema el que te lo presente y si tú lo sigues te haces anatema. No puedes agradar a Dios. Y ahora una cosa muy importante que son los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Si vivimos según la carne tendremos unos frutos. Si vivimos según el espíritu santo tendremos otra clase de frutos. Vamos a ver cómo lo explica Gálatas el capítulo 5 de Gálatas que dice así. Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis a la carne, a los deseos de la carne porque el deseo de la carne va contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son atentos a las obras de la carne. Adulterio punto número uno adulterio algo que se ha podemos decir consagrado en amor y leticia el adulterio no pasa nada. Fornicación lo mismo que nos están diciendo hoy en día desde la silla de Pedro usurpada nos están diciendo que no son tan importantes los pecados de la carne. Fornicación inmundicia lascivia idolatría lo que veíamos antes idolatría toda clase de idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías no vemos las herejías y las blasfemias de parte de Bergoglio que él ya dijo yo no quien soy yo para juzgar como que quien es usted para juzgar si usted no es nadie para juzgar entonces usted quites el disfraz de papa porque si hay alguien que puede juzgar es un papa y además dice la palabra de dios que el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar luego si una persona dice que no puede juzgar significa que se está está reconociendo que no es un hombre espiritual si no es espiritual es carnal así de sencillo Bergoglio reconoció que es un hombre carnal cuando dijo quien soy yo para juzgar así pues repetimos idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios o sea que los que viven según la carne no heredarán el reino de dios porque porque están en pecado y cual el salario del pecado es la muerte y como dios es vida pues tú eliges la muerte pues no puedes heredar el reino de dios que es reino de vida sino que heredarás el reino de la muerte del pecado de las tinieblas más los frutos del espíritu son cuáles son entonces si no vivimos según la carne sino que vivimos según el espíritu atento a los doce a los doce frutos del espíritu caridad gozo paz paciencia longanimidad bondad benignidad mansedumbre fidelidad modestia continencia y castidad contra tales cosas no hay ley fijaos los doce frutos del espíritu santo para el que vive en cristo y maría en la verdad casi nada caridad pues es lo más importante de todos si no tengo caridad no soy nada caridad y la caridad se tiene cuando se está en gracia cuando se cometen pecado lo dice el catecismo que el que comete pecado mortal mata a la caridad en él así de sencillo al ponerte en pecado ya no tienes la gracia santificante y ya no tienes caridad caridad gozo gozo es la verdadera alegría es una alegría profunda no es el jiji jaja del mundo es la verdadera alegría es un fruto del espíritu santo entonces una persona tú aparentemente la puedes ver con apariencia de seriedad pero puede tener un gozo profundo en su interior como por qué porque es fiel al señor y tiene el fruto del espíritu santo de hecho los santos son aquellos que incluso los mayores sufrimientos de cruz tienen experimentan un gozo profundo y cuanto más sufren más gozo tienen paciencia longanimidad recordad la paciencia árbol de raíces amargas pero de frutos sabrosos deliciosos longanimidad bondad benignidad mansedumbre fidelidad 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 esto es clave la fidelidad fidelidad la gracia no cometer jamás un pecado mortal le pedimos a san jose le pedimos no cometer jamás ser fiel a la gracia es lo principal modestia continencia y castidad la castidad es la humildad de la carne que se somete la humildad de la carne que se somete al espíritu esa es la castidad humildad de la carne volvemos a lo mismo humildad la carne se somete al espíritu por eso es casta la persona que es humilde porque tiene la capacidad de someter su carne al espíritu da prioridad al espíritu sobre la carne fijaros lo que dice Flavio Roberto Lorenzato Fujiyama dice planta admirable es el cristiano que se rige y gobierna bajo la influencia del espíritu santo todas sus obras son como divinizadas y hechas fructíferas el alma enteramente dócil a la moción del espíritu santo fijaos alma enteramente dócil fundamental esos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el espíritu santo alma enteramente dócil a la moción del espíritu santo se hace fuerte se hace fuerte como una secuoya florida como un ip y generosa como la vid es decir da mucho fruto pero ojo pero si por el contrario se deja dominar por los impulsos de la carne se embrutece se afea y se reduce a la esterilidad aquí nos podríamos preguntarnos podríamos preguntarnos por qué hay tanta esterilidad en este mundo estamos viviendo la generación de la higuera de la higuera estéril por aquella bueno lo dice Ozaeta que empiezan en 1948 es una generación estéril donde se aplaude y se se regodea de ser estéril de no tener hijos de no querer tener hijos de inventar la la cosas para no tener hijos etcétera etcétera carne y espíritu son realidades incompatibles la concupiscencia fijaos lo que dice Juan Casiano la concupiscencia de la carne corre vertiginosa hacia el vicio y se complacen las delicias de un descanso rastrero en la concupiscencia del espíritu ocurre a la inversa arden deseos de consagrarse por entero a las cosas espirituales bueno recordemos lo que dice San Alfonso María de Ligorio en sus advertencias contra la inmoralidad del vicio y sexual contra la inmoralidad sexual es tremendo el santo doctor de la iglesia donde dice ¿cómo vas a ser tan tan imbécil de dejarte dominar por la carne? pues los seres humanos a veces somos así de imbéciles y nada más humillante dice él que dejarse dominar por la carne cuando el hombre tiene la capacidad para vencerla afirma Arigini planta admirable es por tanto el cristiano que se rige y gobierna bajo la influencia del espíritu santo todas sus obras son como divinizadas y hechas fructíferas por el mismo divino espíritu de hecho comenta el padre Rollo Marín cuando el alma corresponde dócilmente a la emoción interior del espíritu santo produce actos de excelente virtud que pueden ser comparados a los frutos de un árbol bien pues por tanto en esto de cómo agradar a Dios ya hemos visto dos puntos en primer lugar es necesario la humildad sin humildad es imposible hay que ser humildes porque Dios resiste a los soberbios y da solo su gracia a los humildes en segundo lugar no puedes dejarte llevar por la carne hay que dejarse llevar solo por el espíritu santo vivir en el espíritu santo en Cristo y María y en tercer lugar teniendo una fe viva con obras gratas a Dios sin una fe viva es imposible y por supuesto la verdadera fe la única fe la de la iglesia la auténtica si no es imposible sin fe es imposible agradar a Dios esto lo dice clarísimamente Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios ¿por qué? y te da la razón porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que premia a los que le buscan claro Dios premia a los que le buscan y le buscan a los que tienen fe los que practican la fe y la fe tiene que ser viva no una fe con obras no una fe muerta y la fe cuanto más se practica más crece más se fortalece dice la palabra de Dios la fe se fortalece dándola tú vives la fe la compartes se fortalece tu fe tú pides la fe a Dios se fortalece tu fe tú no practicas la fe y lo que practicas es el pecado terminas perdiendo la fe la fe se pierde por culpa del pecado por no practicar la fe esto es lo mismo que una persona que deja de practicar ejercicio y empieza a llevar una vida sedentaria al final ¿qué pasa? pierde su estado de forma gana kilos se pone fofo se pone sin resistencia corre un poquito y ya está cansado agotado ¿por qué? porque ha descuidado su forma física no la ha cultivado no la ha cuidado la pierde la fe pasa lo mismo no cultivas la fe no la pides no la compartes no la estudias no la trabajas etcétera etcétera ¿qué pasa? la pierdes y la gente dice no, yo es que creo en la iglesia creo en Dios pero no creo en los curas o no creo en la iglesia eso no es tener fe hay que tener la fe de la iglesia la fe de la iglesia no la fe que tú quieras a tu gusto y medida a tu... no, eso no es es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús por tanto es falso ese mito ese mito fijaos ese mito de es que es un hombre muy bueno es un hombre muy bueno y es ateo un hombre muy bueno ateo hasta mejor que los creyentes y que y a lo mejor agrada más a Dios que 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 un no creyente bueno, cuidado cuidado a ver cómo es ese ateo de dónde le ha venido si es un hombre que ha recibido la fe y la ha despreciado y cree que es bueno al margen de Dios y al margen de la fe eso no puede agradar a Dios otra cosa es que sea un hombre que no ha recibido el mensaje de la fe y que pues de forma natural pues vive una vida buena una vida pues que obedece a su conciencia una vida digna etcétera pero porque todavía no ha recibido el mensaje de la fe bueno a lo mejor a lo mejor sí agrada más a Dios que un católico que ha despreciado la fe que ha apostatado porque no hay el pecado más grave de todos es la apostasía esto lo explica ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión lo explica muy bien el padre Iraburu el mayor pecado más grave de todos es la apostasía renegar de la fe recibida puede ser una apostasía práctica o una apostasía ya oficial cuando tú vas allí y dices no yo mi partida de bautismo la quiero quemar eso ya es lo más grave de todo por tanto repito hay un falso mito de decir que el ateo pues es bueno y que puede agradar a Dios a Dios se le agrada teniendo fe y coherencia con ella ir ahí luchando por la conversión es decir una vida en la voluntad de Dios porque la fe es para vivir en la voluntad de Dios no tenemos fe como los protestantes para creernos que ya con eso estamos salvados no eso no basta la fe se tiene para tratar de vivir en la voluntad de Dios porque recordad aquello de que no todo el que diga señor, señor se salvará no sino el que haga la voluntad de Dios de hecho Jesús nos avisa que si vosotros siendo malos todos sois malos solo Dios es bueno etcétera nos está diciendo que solo Dios es bueno que solo seremos buenos en la medida en que vivamos en él en su gracia el catecismo fijaos los avisos que da el catecismo de Juan Pablo II seriamente sobre el ateísmo dice el número el número 2123 muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o incluso la rechazan explícitamente hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época catecismo Juan Pablo II avisa el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época por tanto eso decir bueno un ateo puede ser agradar a Dios no es un problema grave no agrada a Dios el ateo para nada de hecho San Pablo en Romanos 1 dice que jactándose de sabios se volvieron necios y luego incluso una idolatría que es que ponen a la criatura por delante por encima del creador también lo dice en esos párrafos ¿por qué? porque si tú no tienes a Dios en primer lugar pues pones a la criatura y eso es gravísimo eso es una idolatría por mucho que sea tu pareja de nada sirve y que tú seas fiel a tu pareja si tú no tienes a Dios en primer lugar eso es gravísimo el nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos dice el número 2124 una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo el humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin en sí mismo el único artífice y demiurgo único de su propia historia bueno luego tienes el número 2125 que dicen que en cuanto rechaza o niega la existencia de Dios el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión lo que os decía antes romanos 1.18 el número 2126 dice con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios dicho con otras palabras soberbia rechazo de Dios autonomía humana por encima de todo soberbia si Dios no te sostiene tú no eres absolutamente nada si Dios quita su mano tú te vas te vuelves polvo así que ojo a esto hay una sola fe hablamos de que sin fe es imposible agradar a Dios pero lo que decíamos antes cuál fe la verdadera fe sin fe es imposible agradar a Dios sí pero hay una sola fe un solo bautismo un solo Dios Efesios 4.5 y estamos hablando de la fe de la iglesia no vale cualquier fe la fe de la iglesia es la que Dios quiere que tengamos no cualquier fe de cualquier secta que lleguemos todos a la unidad de la fe es lo que Dios quiere que lleguemos todos a la unidad de la fe de la única fe de la única fe la fe de la iglesia y del conocimiento pleno del hijo de Dios al estado del hombre perfecto a la madurez de la plenitud de Cristo Efesios 4.3 todos unidos todos tenemos que llegar a la unidad de la fe de la verdadera y única fe la fe de la iglesia Efesios capítulo 4 y esto la virgen que no viene a decir nunca nada nuevo sino viene a ayudarnos a vivir la verdad en la verdad se lo dijo a Bruno Cornacchiola Bruno Cornacchiola fue un hombre italiano del siglo XX que murió recientemente y que tuvo una aparición de la virgen en las afueras de Roma cuando él estaba con mucho odio a la iglesia católica al papa a quien quiso asesinar y a la virgen él se hizo siendo de origen católico y su mujer católica se hizo protestante se hizo adventista del séptimo día tenía un odio en su corazón tremendo y a la virgen se le aparece y atentos a lo que le dijo lo vamos a ver porque hicimos un programa al respecto con Pablo González y fijaos fijaos lo que le dijo la virgen a Bruno Cornacchiola bien el mensaje Arturo si el mensaje la almenda del mensaje lo primero que le dice la bella señora con una voz muy dulce a Bruno una vez que le hace caer el velo de sus ojos es esto atención abro comillas soy aquella que está en la trinidad divina soy la virgen de la revelación me persigues basta ya regresa al santo rebaño corte celestial en la tierra obedece a la iglesia obedece a la autoridad obedece y deja inmediatamente ese camino que emprendiste y camina en la iglesia que es la verdad fundada por mi hijo fuera de la iglesia hay oscuridad hay perdición y atención el juramento de Dios permanece y es inmutable los nueve viernes del sagrado corazón que hiciste amorosamente empujado por tu fiel esposa antes de entrar en el camino de la mentira y hacerte enemigo de Dios te has salvado clarísimo bueno que me dirán los partidarios del o que nos dirán Arturo que le dirán a la virgen a nosotros no que dirán los partidarios de este ecumenismo donde cabe absolutamente todo en fin en plan crisol de religiones si pues yo creo que eso no son por eso te dije lo primero que te dije es una aparición eclesialmente incorrecta políticamente eclesialmente incorrecta vamos a repetir bueno pues ya lo veis ya lo veis fuera de la iglesia hay oscuridad y perdición vuelve al rebaño santo de Dios te volviste enemigo de Dios todo eso lo dice y mucho más que hemos escuchado dice la virgen a Bruno Cornacchiola que eligió hacerse protestante odiar a la iglesia odiar al papa odiar a la virgen fuera de la iglesia oscuridad y perdición te conviertes en enemigo de Dios por eso decimos que hay que tener fe sí pero la verdadera fe y estar en la verdadera iglesia cuidado y como estamos en el fin de los últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado porque se cumplen las profecías la gran apostasía y la iglesia que impregnada teñida de la falsa iglesia que usurpa el trono petrino y que arrastra toda la iglesia hacia qué hacia convertirse en la gran ramera no en la verdadera fe no en la verdadera doctrina no en la verdadera moral y esto es muy delicado pero es así es así y hay que tener ese discernimiento y esto solamente la virgen es la que nos ha ido advirtiendo que todo esto iba a pasar y está pasando en resumen si queremos agradar a Dios necesitamos al menos tres cosas humildad para poder tener la gracia de Dios y que Dios pueda hacer su obra santa en nosotros pues Dios resiste a los soberbios segundo que vivamos en gracia y no en pecado es decir según el Espíritu Santo combatiendo contra la carne y el resto de los enemigos del alma ¿cuáles son el resto de los enemigos del alma? ya lo sabemos mundo, demonio, carne y falso magisterio que está infiltrado dentro de la iglesia católica para llevar arrastrando por la falsa obediencia a la perdición a los hijos que pudiendo haber elegido el amor a la verdad se eligieron a sí mismos se dejaron seducir y engañar porque no amaron suficientemente la verdad si combatimos contra la carne y contra los enemigos del alma ¿qué es lo que cosecharemos? los frutos del Espíritu Santo caridad o amor cristiano amor en Cristo y María gozo paz paciencia longanimidad bondad benignidad mansedumbre fidelidad modestia continencia y castidad eso es lo que cosecharemos nos podrá costar más menos con altibajos no importa el santo no es el que nunca cae sino el que siempre se levanta el que tiene la capacidad de humillarse y decir señor no puedo nada pero el señor le dijo a sus apóstoles más lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Dios como decía Santa Teresita en su caminito espiritual no pediría cosas imposibles si no estuviera deseando darnos la capacidad de hacerlas posibles y en tercer lugar hemos dicho humildad que vivamos en segundo lugar que vivamos en gracia y no en pecado y en tercer lugar que nos formemos que nos formemos y tengamos la única fe la verdadera fe de los apóstoles el tesoro de la fe de los apóstoles de la moral de los apóstoles de la doctrina de los apóstoles de la sana doctrina de la verdad que tengamos la única fe de los apóstoles la fe de la iglesia que es la que agrada a Dios la que la virgen le dice a Bruno Cornacchiola y no solo parte de la verdad mezclada con graves errores recordemos lo que decía el Papa León XIII el peor hereje el que pone una sola gota de veneno en un gran discurso pues si nos trae alguien un falso evangelio sea anatema sea quien sea lo dice el apóstol aun cuando un ángel del cielo yo mismo un ángel del cielo os trajera un falso evangelio hay que rechazarlo sea anatema por eso hay que formarse y tener clara la verdadera doctrina la sana doctrina ¿cuál es? y no dejarse seducir por mentiras o mentirosos porque surgirán al fin de los tiempos muchos falsos maestros que seducirán y engañarán a muchos según sus deseos la fe la fe por tanto se pierde se pierde ¿cuándo? cuando no se cuida el don recibido en el bautismo no se cuida se pierde y con la colaboración de un uso malo del libre albedrío cuando se entrega uno al pecado entonces tú te entregas al pecado y se oscurece el alma el entendimiento se oscurece en la mente te embota el corazón se embota como hemos leído que les pasó a los israelitas se entregaron a los malos deseos a la idolatría a la inmoralidad sexual se quejaron contra Dios se embota el entendimiento se embota el corazón el espíritu por los vicios las rebeldías contra Dios haciéndonos presa de las concupiscencias y demonios que siempre están y estarán al acecho por eso insiste San Luis María Griñón de Monfort que solamente la Virgen Fiel es capaz de guardarnos frente a todos estos ataques y estos ladrones que son los demonios que nos acechan día y noche tratando de robarnos el que? la vida de gracia entonces si nos roban la vida de gracia imposible agradar a Dios porque quien no está en gracia de Dios no puede tener obras obras gratas a Dios obras buenas obras santas y sin obras buenas sin obras santas que vamos a mostrar a Dios el día del juicio particular nada absolutamente nada en fin esto es las reflexiones que son cosas sabidas pero que tenemos que reflexionar seriamente seriamente el que como hemos leído aquí fijaos lo que decía el capítulo 10 de la primera carta a los corintios que hay que vigilar para tener cuidado de no caer el que cree estar firme que tenga cuidado de no caer tener cuidado de no caer y vamos a terminar con una palabra del señor que es del antiguo testamento que es muy muy también muy clarificadora se trata en definitiva de que lleguemos a ser y a vivir como amigos de Dios para lo cual hay que pasar muchas pruebas fijaos como lo dice aquí en judith judith capítulo 8 recordad como fueron probados nuestros padres para ver si verdaderamente servían a Dios como fueron probados nuestros padres para ver si verdaderamente servían a Dios pues así eres probado tú así soy probado yo recordad como fue probado a Abraham nuestro padre como fue probado y purificado por muchas tribulaciones llegó a ser amigo de Dios del mismo modo Isaac Jacob Moisés y todos los que agradaron a Dios todos repetimos estamos hablando de cómo agradar a Dios pues todos los que agradaron a Dios le permanecieron fieles en medio de muchos padecimientos volvemos a lo mismo la fidelidad es uno de los doce de los doce frutos del Espíritu Santo entonces se trata de estar en el Espíritu Santo de cultivar eso estar en gracia mantenernos en gracia para tener esa fidelidad que nos permita ante las pruebas duras permanecer fieles a Dios de esa forma agradamos a Dios todo está interconectado relacionado creo que la palabra de Dios es clarísima y ya depende de cada uno de nosotros pues elegir elegir con la gracia de Dios bajo su auxilio pues dónde queremos estar qué frutos queremos dar en fin que Dios nos ayude en esa lucha contra los cuatro enemigos del alma mundo demonio carne y falso magisterio que el Espíritu Santo nos ayude la Virgen bajo su amparo nos proteja y nos guíe para no ser robados por los demonios que se disfrazan de ángel de luz y siempre pues son hay que tener esa capacidad para olfatear por donde nos quiere atacar porque muchas veces si ve que no nos puede sacar del camino con tentaciones muy claras muy descaradas muy groseras entonces los demonios nos van a atacar con más sutileza con sutileza con cosas de aparente bondad revestidas tentaciones revestidas de aparente bondad de algo aparentemente bueno lícito incluso pero que no es lo que Dios quiere y de lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios no cosas que puedan ser aparentemente buenas si no son voluntarios no hay que hacerlas por eso es tan importante tener ese esa capacidad de discernimiento ese don de discernimiento ese discernimiento de espíritus y pedirlo todos los días yo se lo pido a San Ignacio de Loyola pedírselo a San Juan Evangelista que estamos viviendo el apocalipsis y él pues experto en el apocalipsis él tiene un es el apóstol preferido del Señor y de la Virgen pues pedir su ayuda pedir ayuda a San Ignacio de Loyola pedir ayuda a San Pío de Pietrelchina a los santos que consideréis oportunos caminando con los santos para superar tentaciones y engaños sudiles del maligno insisto mundo demonio carne y falso magisterio los cuatro enemigos del alma oración oración a nuestra señora de todos los pueblos señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada amén y vamos también a terminar con la oración que es hecha por la por la propia virgen para pedir al espíritu santo pues que nos ayude que venga el espíritu santo ese segundo pentecostés lo vais a ver ahora que bonita es esa oración dice así oración que la mismísima virgen María reza a su esposo y que nos pide rezar a toda la iglesia viene contenida en el libro azul del padre Gobi es un mensaje del 30 de mayo de 1993 titulada consuelo en el llanto en la unidad de pentecostés y dice así ven oh espíritu santo ven ven a cambiar la faz de la tierra ven pronto ven en estos los últimos tiempos ven ahora que la gran prueba ha llegado ven y tráenos tu segundo pentecostés a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra amén ven espíritu santo ven por María invoquemos cada día muchas veces al espíritu santo por intercesión del inmaculado corazón sí aprendamos a dejarnos llevar con docilidad por él y ser verdaderamente hijos de Dios que agraden a Dios que así sea oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú Isaías 26 12 ni ojo vio ni oído oyó ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman primera corintios 2 9 sí vengo pronto amén ven señor Jesús apocalipsis 22 20 21 20 23 24 26 26 27